Domingo 13 de Noviembre Prepárate para sentir junto a la profesora Cecilia Heredia Toda la adrenalina y el poder del Full Body En la gran aerotón por el aniversario de Ceci Jim Junto a ella estarán los mejores profesores del fitness Roger Romero, Full Body, César Mancilla, Marti Alfit Y el baile estará a cargo de Freddy Chumbiauca Domingo 13 de Noviembre desde las 10 de la mañana Cooperativa 26 de Mayo, Loza Deportiva La Común Altura Grifo Tokio y Es Salud de Evitarte Informes al 351-0292 Habrán premios, sorpresas y mucho regalo ¡Feliz aniversario, Ceci Jim!